¡Suscríbete! ¡El cobarde! ¡El cobarde! ¡Venga! ¡Toma el micrófono! ¡Acomódatelo! ¡Destrózalo! ¡Cántalo! ¡Música! ¡Estoy destrozando el alma! ¡Yo sé que por no tirarme! ¡Está muriendo el corazón! ¡Así que canta! ¡Ya no te pierdas el foco! ¡No me pongo el balde! ¡El cobarde! ¡No me pongo el balde! ¡Yo sé que por no tirarme! ¡Ya no te pierdas el foco! ¡Yo sé que por no tirarme! ¡Cantos en dios no se sienten! ¡No te pierdas el foco! ¡Kantos en dios no se pierdas el foco! ¡Te pierdas el foco! ¡Destás que pierdas el foco! ¡Nooo!! ¡Yo tengo que meterle El peor en chile o una vez que rosa, jau, 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 jafa, jau, 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 jau! ¡Esto es gratificado! ¡Esto es gratificado! ¡Muy bien! ¡Esto es gratificado! ¡Esto es gratificado! ¡Esto es gratificado esta noche! ¡Perfecto! ¡Esto es gratificado! ¡Así que, por favor, Fernando, pasa el trono! ¡Ocúpate del trono! ¡Pero con ganas! ¡Usted no está penoso, amigo! ¡Aquí me lo puedes! ¡Ahí está! ¡Que pase nuestro siguiente participante! ¡Y más! ¡Venga y más! ¡A dónde, a dónde, tranquilo! ¡A dónde!